Hemos asumido competencia, esa competencia involucra un nuevo software, que hay que utilizar un nuevo programa, que no nos dan la facultad de decir sí o no, sino es obligación que tenemos que asumir con ese programa. Este programa presenta muchas seguridades, tiene bastantes procesos de filtros de seguridad para garantizar en sí la información del vehículo, del propietario y todo por el estilo. Cada trámite debería tomarnos alrededor de 45 minutos, en el mejor de los casos cada trámite. Ahora en este proceso de asumir competencia nos han otorgado 100 especies, iniciando este proceso de competencia, pero hemos gestionado ya especies con el ente rector, la Agencia Nacional de Tránsito, y felizmente el día de hoy nos han llegado a las especies. Con esto tenemos para programar en los siguientes meses para la matriculación vehicular. 100 especies desde el 15, pero sin embargo por día son casi 100 vehículos que asisten aquí. Sí, sí, justamente ese es el problema. El proceso de asumir competencias comenzaba a nivel nacional y aún más aquí en la provincia de La Azuay. Todos los cantones hemos iniciado en el mismo proceso, mismo día, mismas fechas, mismos requisitos, y hemos sido el segundo cantón, segundo aparte de Cuenca, que hemos asumido las competencias. La gente en realidad sí viene acá porque la Agencia Nacional ha tenido este punto sucursal de matriculación aquí en Girón. La gente tiene tendencia a venir acá porque tiene desconocimiento que la competencia de matriculación ya la tienen los propios cantones. ¿El municipio ha cumplido con todos los requerimientos? Sí, justamente, gracias a la gestión del señor alcalde nos ha ayudado con personal, mobiliario, equipo. Nos faltan algunas cosas pequeñas por resolver, pero no nos ha limitado ya en poder desarrollar ya esta competencia. Estamos solventando algunos pequeños fallos de instalación en el programa, que es, como les mencioné, un poco tedioso, complejo, que ojalá ya en estos días solucionemos ese problema y en sí ya tener un flujo normal de matriculación. Estos días, previos a concluir este mes de julio, según se ha anunciado, va a matricularse solamente a propietarios de unidades domiciliados aquí en el cantón de Girón. Sí, justamente, como es un servicio del GAR municipal de Girón, hay que dar prioridad a los usuarios con vehículos domiciliados en el cantón. Esos son todos los usuarios del cantón de Girón que tengan vehículos, tendrán que presentar su papeleta de votación para darle así en trámite. Tenemos toda esta semana para poder darles trámite e incluso ya una programación. Ojalá salgamos con el tiempo para evitar las multas. Desde el nuevo mes ya se cuenta con mayor cantidad de especies. Sí, justamente, ya el nuevo mes tenemos nuevas especies, programaremos, igualmente programaremos con turnos diarios. Es potestad de los municipios la elaboración de las especies. Sí, justamente, justamente en ese proceso nos encontramos, está ya ahorita encargado ya compras públicas de cotizar, porque esta especie deberá cumplir con todos los sellos de seguridad, sellos más que todo, seguridad que presenta cada especie. Eso lo hace el IGM y también tendríamos que ver qué otra institución puede darnos este servicio. ¿Esto le salían anunciando ya con tiempo o últimamente? No, la resolución salió, si no estoy mal, el 10 o 12 de este mes, con aplicación hasta el 31 de este mes mismo. ¿Ello toma tiempo? Sí, toma tiempo. Alrededor de 100 días al mandar a hacer la cantidad, ya sea una o ya sea 10 mil. Toma su tiempo porque hay que, el proceso de cotización, el proceso de invitación, licitación y todo eso, para buscar los proveedores, ellos tienen que mandar las artes para nosotros aprobar, revisar si está bien desarrollado tal cual como exige la agencia y tal cual si se acuerdan nuestras necesidades también. Entonces ese proceso, en el mejor de los casos, nos decían que tomará 100 días. Creería yo, a visión personal, que estas resoluciones eran de adjuntarle como requisito antes de asumir competencias, porque ha generado bastante... Gracias.